Bueno, ahora la siguiente canción es... Trata de Soy un error, ¿vale? Habla de que hay que aprender del error. Así de simple. Dale. G, 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 G. Me tenéis que seguir, ¿vale? Es fácil, estribillo. Dice... Soy un error, ¿y qué? Soy un error, ¿y tú? Soy un error, ¿y tú? ¿Qué más da? Soy un error, ¿y qué? Soy un error, ¿y tú? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué más da? Soy un error, ¿y tú? Soy un error, ¿y qué? ¿Qué más da? Soy un error, ¿y qué? Soy un error, ¿y tú? Soy un error, ¿y qué? ¿Qué más da? Veo que la cuenta no me crece y eso escuece. Dicen que salga a la calle y no me apetece. La vida es un placer, entonces no hay un plan B. Pero sabes que la clave es estar bien y sé. Soy un error, sí, un bala pérdida Perdedor de batallas, pero no de la autoestima Y se me olvida todas las veces que me dije que no me olvidaría Y ahora mira, mira, mira El error todo venía de inseguridades mías Que la gente no confía en la energía del que se desvía Me confundía como aquel día que una tía hacía de arpía Y mi corazón rompía Daría las gracias por la sabiduría adquirida Que la calidad de vida depende de quién te arrimas El error más común es pensar que está jodida Pero si no cambias tú, el mundo se queda en las mismas Soy un error y ¿qué más da? La gente me dice que no valgo para nada Pero nada me para haciendo lo que quiero Todos pensando que se trata de dinero El ingenio no se compra y por eso me río de ellos Me río de la hipocresía de este mundo entero Me río porque aquí soy yo mi propio cielo Si soy un error seguro que tiene arreglo No me digas que no, porque eso no da el pego Soy un error y como soy un error ¿Y tú? Soy un error ¿Y qué? ¿Qué más da? Soy un error ¿Y qué? Soy un error ¿Y tú? Soy un error ¿Y qué? ¿Qué más da? Soy un error ¿Y tú? Soy un error ¿Y qué? ¿Qué más da? Luego después del concierto bailar Oh, Nashlion Si quedan fuerzas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, Nashlion Aplauso para Nashlion Si os está gustando Manos arriba Aplauso para vosotros G, 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 G Uh, uh G